Lo prometido es deuda. Seguimos en el fuerte militar de la Arandia con nuestros comandos de la Brigada contra el Narcotráfico. Bienvenidos a la segunda entrega. ¡Suscríbete al canal! 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 Para cruzar el obstáculo natural sin ser detectado o sin dañar la infiltración y mantener el factor sorpresa, que es lo más importante durante la infiltración. Bueno, ya estamos listos para iniciar el procedimiento del cruce del obstáculo con la balsa improvisada con nuestros comandos de la brigada contra el narcotráfico. De esta manera terminamos el recorrido por la brigada contra el narcotráfico. Agradecerle a los comandos de cada uno de los batallones su atención. Ellos entrenan a diario con el fin de llevar paz, tranquilidad y seguridad a Colombia. Somos héroes bicentenarios avanzando por Colombia. Ejército Nacional